Ramiro, te lo pido por favor, cuidado con la torta, que se vea bien el panel de la panerita. Ahí se ve bien. Tiene que sobrevivir la torta hasta el final del programa. Se ve bien ahí, caserta, está bien. Está ahí. Y nos ven aquí al lado del panel porque estamos listos para recibir llamadas. Vamos a regalar. Al 381-301-5480. Va de nuevo, 381-301-5480. Pero llamá ya y te podés ganar uno de estos super premios. Listo. Hola, hola. 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 Hola, ¿sí quién habla? Belén. Hola, Belén. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿De dónde te pones en contacto con nosotros? Acá de San Miguel. De San Miguel. Belén, ¿qué estás haciendo hasta ahora? Cocinando. Cocinando, bien. Sándwich de milanesa o vino, ¿no? Te podemos mandar los sándwiches de milanesa si querés. Ya voy a ir a retirar el premio y les voy a comer. ¡Buenas! Muy bien. Venía antes de la una, por favor, porque se van a acabar. Belén, ¿qué estás haciendo en casa? ¿Qué estás cocinando? Cocinando ahora. Estoy haciendo sopa y milanesa. Ah, bien. Te faltan los pancitos y te haces los sándwiches espectaculares. Bueno, vamos a participar, Belén. Mucha suerte. Elegí uno de los números. De los que están disponibles, ¿no? Que todavía están disponibles. Si estás viendo la tele, elegí el 1, el 2, el 3, el 6, el 8, el 11, el 12, 13, 14, 15 y 17. Así es. Elegí uno. Vamos, vamos. Buena suerte, Belén. El 12. El 12. El 12. Está donde. Ahí, 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 Ramiro. Ahí, ahí, ahí. Bueno, me parece que te vas a ir a descansar un poco. Ay, no, me muero. Porque te ganaste, te ganaste un fin de semana a la escondida en Tafí del Valle. Para dos personas, felicidades. Y acá, ¿cómo gris? Van a poder ir a descansar. Ahí, el escondido en un lugar hermoso. Belén, la alegría que tenés, no se explica. Es mi hermana, es mi hermana la que está contenta. ¿Se va ella o te vas vos, Belén? Sí, las dos. Se van las dos, las chicas. La van a pasar de 10. Un fin de semana de chicas. La van a pasar de 10. Bueno, regalazo, Ramiro. Regalazo, regalazo. Para aprovecharlo. Belén. No cortes, Belén, no cortes. No cortes, ahí siguen en contacto con vos en producción. Quedate en línea. Un beso grande, gracias. Felicidades. Muchas gracias, ¿no? No, por favor, nada que agradecer. Bueno, hermoso. Qué premio. Qué lindo, si terminamos a las altas. Ramiro, ¿vamos a hacer una pausa?